Con la participación de 400 corredores de la zona, se efectuó en el malecón costero de Coatzacoalcos la carrera Corre, Trota y Camino en Familia 2017, primera edición organizada por la Escuela General Francisco Javier Mina, que contó con las distancias de 3 y 5 kilómetros. Esta última en la que su hei de Ambrosio desayula alemana resultó ganadora en la rama femenil al cumplir con el recorrido, en un tiempo de 19 minutos 25 segundos. Me siento muy contenta, me fue muy bien y gracias a Dios, espero repetir este primer lugar en la carrera del agua, me voy a preparar al 100% para volver a obtener un buen resultado. El segundo fue para la nigeriana Eunice Cabú y el tercero para Floribet Pereira, mientras que en la baronil, el primer lugar fue para Tomás Luna de Tlacotalpán, quien paró su crono en 15 minutos a 16 segundos. Contento con la participación y con este tipo de eventos que yo creo que ayudan mucho a la ciudad, la participación de los niños y de la causa que es para mejorar nuestro contexto de educación, de convivencia. Yo me voy muy contento por los aplausos y por el primer lugar. Y ahorita pues me sentí muy bien, desde el principio agarré buen paso, sabía que solo son 5 kilómetros y conozco a los competidores y pues más que nada la experiencia. Llevo ya cerca de 20 años compitiendo muy fuerte. En el puesto número 2 quedó Diego Juárez y Cornelio López en el tercero. Al término se hizo la entrega de los premios en efectivo para los ganadores de la categoría libre. Enrique Martínez, RTB Más Deportes.